Partida, y viene a dominar el número 6, The Art Reminiscence Over You, y ataca por fuera Ted, Ted por fuera y por dentro el 6, The Art Reminiscence Over You, desplaza por dentro The Art Reminiscence Over You y está dominando la carrera con William Anton Giorgi, el ejemplar Ted, el 7 se acomoda en el segundo, en el tercero avanza por la parte central el número 4, el caballo Counting Cards, por fuera se acomoda el número 9, Hanson Gary, y por dentro está avanzando Tom Surprise, el número 2 que luce muy bien colocado en el quinto buscando un espacio, enseguida mejora por fuera el caballo Rock Till You Drop, y por dentro está el 3, Flick Flack, desde el fondo mejora mucho Our Ball Prince, aunque va muy abierto y lejos, Scologies, el 1 en el último lugar, 22, el primer cuarto de milla está desplazando por la parte exterior, Hanson Gary, entran en la recta final, Hanson Gary y Ted están disputando la punta, está tratando de colarse el caballo Tom Surprise por la parte exterior, y el 4 busca un pase, Counting Cards, está adelante por dentro, el número 7 Ted, insiste por fuera el número 9, Hanson Gary, Hanson Gary más abierto, Tom Surprise, está imparable, ganó Tom Surprise el número 2, Hanson Gary el 6, el 9 llega a segundo, y el 7 Ted en el tercero.